El secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, reiteró su compromiso con el sistema educativo. En gira de trabajo, reconoció la labor de la sociedad y de la participación por parte de distintas autoridades, afirmando ser prioritario este rubro para la administración actual de la entidad. Felicito también a la comunidad en su conjunto. Sin lugar a dudas, todos los que tenemos el privilegio de ser padres, sabemos que el mayor patrimonio que podemos heredar a nuestros hijos es la oportunidad de que ellos tengan mejores condiciones de preparación y tener espacios dignos para la enseñanza y para la formación de nuestros hijos es sin lugar a duda una de las prioridades y preocupaciones fundamentales de todas y todos ustedes. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.